Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Rosa Membreño. Gracias por estarnos acompañando este jueves 3 de diciembre del año 2020. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestras informaciones. La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense sigue en actividad con los atletas especiales. El fin de semana realizaron el Campeonato Nacional de Baloncesto 3x3 y el equipo de Carazo se coronó tanto en femenino como en masculino. Aquí les traemos un reportaje especial de lo sucedido en el Polideportivo España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los Gracias, les doy un aplauso todos. Vamos a premiar el primer lugar femenino... el primer lugar femenino, Clarazo. ¡Que manera esta cabana! Que manera. ¡Másculino en primer lugar! ¡Garazo! 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 Buenos días, mi nombre es Rodrigo José López Reyes. Los campeones de este torneo. Los campeones, los campeones. Estuvo muy duro contra Matagalpa, pero pudimos sacar el partido. ¿Qué se siente ser campeón? Se siente un enorme alegría por el equipo y los compañeros que le metimos y los pudimos reforzar con ellos a ayudarle. ¿Usted es primera vez que son campeones o ya habían sido? Sí, primera vez, primera vez que somos campeones y nos sentimos muy agradecidos con el coach que nos ayudó bastante con sus consejos y ahorita estamos donde estamos campeones. Ustedes son de Carazo, ¿verdad? Carazo, somos Carazo. Carazo se llevó los dos en categoría femenino-masculino. Sí, los dos, los dos. Las muchachas también venían fuertes las muchachas, pero le tocaron un poquito duro y están donde están también, campeonas. ¿Cómo quieren que los reciban ahora ustedes que lleguen a sus casas? Pues que nos feliciten, que nos apoyen siempre en el baloncesto porque es un deporte muy bonito y para despejarnos de las malas cosas. ¿Y este es el único deporte que ustedes juegan, baloncesto? Sí, sí, el único deporte. ¿Qué es lo que más les gusta del baloncesto? Nos gusta el tipo de jugadas, cosas así, crossover y cosas así. Por eso me ha llamado la atención y siempre estoy entrenando duro para seguir adelante. Dale pues tu edad y me decís tu nombre nuevamente. Rodrigo José López Reyes, tengo 18 años. Mi nombre es Ana María López y representa el departamento de Carazo. Bueno, y Carazo está de fiesta porque fueron los campeones en ambas categorías. Así es. Y me siento muy orgullosa porque es la primera vez que vengo a jugar y ganamos. ¿Y qué tan difícil fue esta jornada? Porque tuvieron varios juegos. Sí, fueron tres sesiones de los juegos y un poco difíciles. ¿Qué equipo fue el más complicado? ¿Qué departamento? Yo creo que fue Managua. ¿Y qué te parece? ¿Qué se siente ser campeona? Se siente un orgullo para uno ganar. ¿Y es la primera vez que Carazo obtiene este campeonato? ¿Es el primer lugar? Yo creo que sí, no sabría decirle verdad, pero como no he venido las otras veces, hasta hoy vine. ¿Te gustó el evento? Sí, me encantó. ¿Qué fue lo que más te gustó de aquí? Hay muchos, vinieron muchos atletas. ¿Qué te pareció conocer también otro juego de otras personas? ¿El juego de otras personas? Se sintió muy bien porque, o sea, no es lo mismo jugar con el mismo, a ver cómo lo explico, con la misma gente que venía a jugar con otros. Uno prueba sus habilidades. Así es. ¿Y para vos qué fue lo más difícil o qué mejoraste vos o qué aprendiste, qué nuevo aprendiste? Bueno, este, no sabría decirle verdad, porque... Mirar mejor. Ajá. Moverte en la cancha. Sí, o sea, desarrollarme más en la cancha porque, este, el primer juego me costó demasiado, pero ya después los demás ya agarré más confianza y, pues, ganamos. Yo vengo de León, me gustó la competencia de, de basquetbol de hoy, la raza del gobierno. Y la de la de Komi Kiachayo, una medalla de, 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 se fue la alta. Carazón me fue bien, pues, es que eso, Carazón me cayó bien pesado porque, a veces nosotros somos, somos defensas y a veces somos de abridores, de, de, de cancha, de, de, este, descubridor. Aquí, aquí tenemos buen, buen, buena, buen, 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 buen jugador de nosotros. Y aquí de Managua, aparte de León, de Nicaragua, venimos al Arte del Sur. Y gracias a todos, un abrazo al gobierno. Qué bueno, qué bueno. No te me vayas. Vos, aparte de baloncesto, ¿qué más haces? ¿Qué otra disciplina jugar? Más disciplina, que a mí me gusta el fútbol, portería, a jugar. Yo he jugado fútbol, aquí en Managua. Me gustó, sí. ¿Y qué es más fácil, fútbol o qué te gusta más, fútbol o baloncesto? Baloncesto. El baloncesto sí me ayuda en la mente. Yo lo tengo cumplido mi meta. Yo quiero lograr todas mis metas y le doy la gracia. ¿Qué es lo que vos querés como meta? ¿Cuáles son tus metas? Mis metas son de cumplir las normas, los volarios, de la salida, entrenar y así, y esas cosas. Así me gustó. Así me gustó la competencia. Qué tremendo. ¿Te vas feliz entonces tu casa hoy? Sí, con la medalla de plata. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. El kitbol sigue practicándose en muchas partes de Nicaragua. Hace unos meses se celebró el campeonato nacional de kitbol masculino y el fin de semana lo disputaron las muchachas. Se fueron siete equipos en donde el equipo de Granada se coronó campeón al vencer 2-1 al equipo San Juan de Tipitapa. En tanto, el equipo Rotbun, que soñaba con conquistar su cuarta corona, se quedó en el tercer lugar. Nosotros, como Pasión Deportiva, hablamos con sus protagonistas y aquí les traemos un resumen de lo sucedido en el Estadio Jackie Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes. Los felicitamos, en nombre de la Asociación Nacional del Fútbol, les felicitamos por ese gran esfuerzo y ese gran espectáculo que nos acaban de dar. Este partido fue muy bueno, muy bueno, ¿verdad? Ambas, ambos equipos merecían ganar, pero siempre en las competencias siempre hay uno que gana, otro que pierde. Pero felicito, ¿verdad? Felicito, pues, a San Juan, ¿verdad? Que este año... Ya tiene años de venir, de venir luchando, pues, y este año se les hizo. Felicito, pues, ya se sabe que ya no hay nada para nada y a partir de hoy, yo las felicito para todas. Gracias. Entonces, vamos a premiar líder en honrones y líder en carrera en punzada, Isayana González. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 El campeón bate, Fátima Gómez. En el tercer lugar, Salón Antonio. El campeón bate, Fátima Gómez. En el segundo lugar, San Juan. La hora más valiosa, Jocelyn Sánchez de Granada. Una hora más valiosa, Jocelyn Sánchez de Granada. Ya! Un saludo, un saludo. ¡Vamos, Laura, no! Buenas tardes, felicidades, se coronaron finalmente, gracias a Dios y a la Diosa Santísima, por ahí el campeonato, ganadas bien fuertes, tuvimos dificultades, pero ahí estábamos duras, con fe, con devoción y con amor, por eso es lo que le tenemos al equipo amor, esa emoción no se la quitó a ningún equipo, nadie, 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 Es algo bonito, lo que se siente en el campo, bueno parecía que aquí nadie iba a notar que se iban a ir a tiempo extra, pero finalmente lograron ustedes anotar dos, sí, lastimosamente pues las muchachas cometieron errores ahí, pero usted sabe que el error siempre es, está ahí presente, pero no, estamos, somos campeonas, ya desde hace cuánto no eran campeonas, hemos, 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 casi cuatro años, ya habían sido, hemos sido subcampeonas, pero hoy somos campeonas, es primera vez que son campeonas, dos veces subcampeonas y hoy somos campeonas, mire disfrutando con su hijo, con una barra que gritó, gritó y gritó, así es, claro que sí, gracias a nuestra barra que aquí estábamos, positiva, siempre, confiada, bueno pues, como quieren que la reciban ahí en Granada, con chicheros en la entrada, felicidades, gracias, 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 gracias. Mi nombre es Ricardo José Castillo García, soy el manager del equipo San Juan de Tipitapa, del municipio de Tipitapa, somos los subcampeones, dándole gracias a Dios pues que llegamos a este mérito, segundo año que participamos, primer año llegamos a tercer lugar, ya hoy como que vamos escalonando pues, ya, esperamos que el otro año si Dios quiere y nos permite, nos da más vida, tal vez ya levantar el título grande que esa es la, es la meta que llevamos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Sánchez, soy del equipo Rotbom, cuéntenme, ustedes han conquistado el tercer lugar, hábleme del juego con renacer, pues, aspirábamos al primer lugar, pero, ni modo, no se pudo, ahorita, gracias a Dios, hemos ganado el tercer lugar, que hemos quedado 7 a 2, y gracias a Dios, pues, no logramos lo que queríamos, pero sí, ya completamos con el tercer lugar. Las vi desanimadas, este, obviamente cuando perdieron ese boleto a la final, sin embargo, dieron su mejor esfuerzo, cambiaron de ánimo para al menos no irse sin nada. Sí, este, no pudimos, pues, pasar a la final que era nuestro objetivo que queríamos, pero, vamos a seguir, pues, y a esperar, pues, quien pasa ahorita ya y sea campeón. ¿Qué pasó con el equipo Granada? Y ustedes estaban peleando la final, ¿qué considera que sucedió? Pues, nos desanimamos, dejamos todo por el suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando iban ganando ellas, ¿se desanimaron? Sí, nos desanimamos bastante, ya todo estaba fuera de control, ya los ánimos se fueron. Pero, pero bien, al final ustedes son un equipo de trayectoria, han sido tres veces, entiendo, campeonas. Así es, hemos sido tres veces campeonas, y hasta el próximo año, a ver cómo salimos. Esto no se acaba, aunque lo hayan perdido esta vez, pero... Todavía no, todavía seguimos. Mientras ustedes estén como atletas y dispuestas a seguir representando con orgullo a Rotbun, ¿va a seguir este equipo? Así es, vamos a seguir siempre a Rotbun. Es un equipo que venían preparados, tanto físicamente como mentalmente, y esto ha sido fruto del esfuerzo de todas las jugadoras. Y pues, como les repetí, la primera vez, no solo estimamos al rival, pero sí, teníamos decidido algo, y era decidido algo. Fue un marcador apretado que podía darle la victoria a cualquiera, pero ustedes hicieran un poquito más. Sí, fue un marcador bien apretado, un buen equipo, pero al final, verdad, sabemos de que las estrategias, las técnicas y la física de cada jugadora es quien realmente resalta en todos los partidos. ¿Cómo ustedes se sienten como entrenadores cuando ven que todo eso, meses o días de trabajo, semanas de esfuerzo, quizás regaño, alta hora bajo el sol, rinde su fruto? Pues la verdad, como entrenadores nos sentimos muy orgullosos, porque así podemos ver de que nuestro trabajo nos fue en vano, y que realmente lo que nosotros aplicamos en las jugadoras se pudo reflejar en ellas. Una chavala con mucho carácter, entusiasmo, pero me impresionó esa fe. Sí, verdad, siempre venimos con fe en Jesús, porque sabemos que sin Él nunca vamos a hacer nada, pero sí, las jugadoras son valientes, disciplinadas, y sobre todo, tienen amor a este deporte. Me decían que este es el primero, así es, el primer campeonato. Sí, este es el primer campeonato que Granada gana, y gracias a Dios pudimos obtenerlo. Está bien de lo más duro, no soltarlo porque le andan ganas ahora. Así es, a tratar de mantener ese campeonato. Felicidades, pues, buen viaje. Gracias. Vamos a seguir hablando de este campeonato nacional, y les voy a presentar la entrevista que le hice a la jugadora Jocelyn Sánchez. Ella fue nombrada la jugadora más valiosa de esta final del equipo campeón Granada. Felicidades, soy la jugadora más valiosa, y me vas a decir tu nombre, ¿verdad?, para que la gente también te conozca y hablemos acerca de ese mérito que te lleva. Sí, buenas tardes, pues, mi nombre es Jocelyn de Ángeles Sánchez Mercado, soy del departamento de Granada, pues, es una experiencia, pues, muy bonita, porque hemos venido luchando varios años, pero no se los había dado todavía el chance de poder pasar a una final, pues, y llegar a ser campeón. Entonces, nosotros pusimos a Dios primero que todos, y nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo y empeño para poder llegar hasta donde estamos. Qué tremendo, un doble mérito, en tu caso, te llevas el trofeo de la más valiosa, y eso, ¿qué significa para vos? ¿Te lo esperaba? ¿Creías que a vos te lo podías haber llevado? No, no me lo esperaba, pero sí, este, venía pensando yo, pues, que yo hacía por mi equipo, todo, pues, yo podía seguir luchando con él, yo podía tener fuerza, pues, para seguir con él, esforzándome. Entonces, pues, ya se llegó la hora, pues, me nombraron como la jugadora más valiosa, y, pues, sí, es un orgullo, ¿para qué? Cuando mencionas tu nombre y todo el mundo grita, ya las muchachas sabían que vos te lo merecías. ¿Qué sentiste? Sí, pues, me sentí muy contenta porque todo mi equipo me apoyó, tuve el esfuerzo, pues, de todo ello, el campo estuvo para qué bien, pues, entonces, con eso, pues, tuve complejidad para poder llegar hasta donde estoy. En tu caso, ¿desde hace cuánto jugaste este deporte de equipón? Bueno, desde hace tres años y medio, yo comencé en la Liga de Granada, y, pues, aquí estoy, pues, por mi empeño, hemos venido hasta aquí, me he esforzado, y, entonces, he seguido siempre, pues, firme con ese equipo, y, pues, con todo, pues, no tenemos que buscar pleito, nada de eso, entonces, siempre tengo que estar yo bien con las jugadoras porque nada deja lo que es la discusión y todo eso, entonces, yo estoy bien así. Es que eso me llamó la atención de que ustedes siempre, desde el que estaban en la semifinal, estaban bien unidas, con un entusiasmo que nadie se los bajó y esa unidad también tuvo sus frutos porque se podían ayudar, ayudarse en los errores y todo eso. Sí, sí, estuvimos bien unidas, pues, ¿para qué? Eh, todas hacíamos caso, pues, no hacíamos casi errores porque no se miró mucho en el campo, que hacíamos errores, trabajamos, pues, unidas, pues, en conjunto, y, pues, a todas mis compañeras también las felicito porque hicieron un buen trabajo. ¿Y en tu caso, cómo fue que te decidiste practicar este deporte y lo otro? Bueno, yo empecé por mi papá, que me dijo que jugara, pues, no quería yo, pero, entonces, digo, vamos a echarle ganas porque también hay que divertirse, y, pues, yo, empecé, pues, como, como segunda base, pero como no funcioné ahí, entonces me puse a pichear y, pues, aquí estoy con el logro, pues, que yo, el logro, donde he alcanzado y cómo lo he alcanzado porque esa es mi posición más favorita. ¿Cuántos partidos lanzaste en estos dos días? Bueno, en estos dos días fueron dos partidos. ¿Ayer a qué le pichaste? Ayer le piche a San Juan también, igual, el semifinalista, y ahora igual también a San Juan. ¿Ya las tenías medidas? Ya las tenías medidas, pues, con ayuda de Dios y el campo. Este, ¿cuánto, bueno, aparte de jugar también, qué haces, qué más haces? Porque, bueno, ahorita estoy con mi carrera, que es en la Universidad Humanista, de Masaya, estoy haciendo la carrera de licenciatura en enfermería, y, pues, no solo también hay que dedicarse a estudiar, pues, hay que despejarse la mente, hay que practicar un deporte. Entonces, por eso, pues, tengo también mi enfoque en mi estudio y también tengo, este, diversión, ¿para qué? Bueno, ahora que son campeonas, quizás muchas muchachas ahora se sumen, quieran jugar con ustedes. ¿Qué les dice a esas muchachas que no tienen, que no practican deporte? ¿Qué les puede decir? Bueno, que, este, se animen, pues, porque sí, es muy bonito practicar un deporte, despejarse la mente, no solo estar en cosas, el trabajo, los estudios. Hay que siempre divertirse. Iniciaron los cuartos de final del torneo Rappi Basket en el Polideportivo España. Los conjuntos Kings, Genesis, Warriors y también los Spurs están a un paso ya de sellar su clasificación a la semifinal, luego que vencieran el domingo a sus respectivos rivales. En este caso, Genesis venció 42 a 39 a Grenada, Kings a Villacuba, 45 a 41 con un triple de Eric Sandoval. Los Warriors vencieron a Char 50 a 38 y los Spurs en un partidazo se impusieron 54 a 46 al conjunto Magic. Ahí estuvimos, por supuesto, en el Polideportivo España. Les traemos las imágenes de los juegos y también las entrevistas. Los competitors semitieron en el Perú y lesionaron el que está haciendo y lesionaron y lesionaron y losnicos le dané. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la jornada 8 también se impuso Zacarías Guerra 1-0 al Deportivo Colocho con un gol de Genesis Chavarría. En tanto, Managua FC y Leyenda se empataron a cero goles, mientras la UNAM Managua superó 2-0 al equipo deportivo Saúl Álvarez de Mazzaya con gols de Yorcelli Humphreys y Yulissa Acevedo. Luego de esta jornada 8, los grupos quedaron así. Zacarías Guerra sigue en la cima con 14 puntos, le sigue Somotillo FC con 13 puntos, Aguilar León con 12, Drianjen FC con 5 puntos y Deportivo Colocho con 1 punto. En tanto, el grupo B lo lidera el equipo universitario UNAM Managua con 18 puntos, Real Estelil le sigue con 15, el equipo deportivo de Masaya Saúl Álvarez con 9, Managua FC con 2, al igual que Leyendas. Esto a falta de dos jornadas. Así que este fin de semana continúa esta rivalidad entre los equipos de fútbol femeninos de Primera División. Vamos a seguir hablando de fútbol, esta vez del equipo Real Estelil que se despidió de la liga con CACAF luego de no poder avanzar la línea de los cuartos de final como era, por supuesto, la semifinal. El equipo norteño, el equipo nicaragüense que estuvo en esta contienda y que logró avanzar hasta los cuartos de final cayó 2-1 ante el equipo alajualense, esto en Costa Rica esta noche de miércoles. Real Estelil anotó el único gol por medio de Juan Barrera y se fue al descanso 1-1 y después, pues, obviamente el equipo tico logró anotar un gol que mantuvo hasta el último minuto que finalizó el partido y, pues, logró llevarse la victoria 2-1 y también el pase a la semifinal. Mientras que el domingo 6 de diciembre en la Liga Primera se estará llevando a cabo las semifinales de vuelta de la apertura 2020 a las 4 de la tarde, el equipo Walter Ferretti se volverá a medir contra el equipo Caciques Dirianjen y el Real Estelil contra el Chinandega FC en el Estadio Nacional a las 7 de la noche. Ambos partidos serán en el Estadio Nacional de Fútbol aquí en Managua. Hay que recordar que en la semifinal de ida el equipo Dirianjen se impuso 3-2 al Ferretti, en tanto el equipo Chinandega sorprendió y empató con el Real Estelil 2-2. Así que el domingo se va a definir quiénes serán los finalistas para esta apertura 2020. Entre otras informaciones, rápidamente les contaré que este fin de semana, exactamente el sábado, en el Estadio Nacional Denis Martínez en el Antiguo, estarán dándose cita a los conjuntos femeninos de béisbol, diosas de Managua, también indias de Managua y reales de Managua, en una eliminatoria. Ahí se estarán realizando tres partidos de seis entradas en donde pondrán a prueba las muchachas sus habilidades y, por supuesto, llegarán con todas las ganas de poder quedarse en la selección que se va a elegir ese día para representar a Managua con miras al campeonato nacional de béisbol femenino que va a realizar la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada FENIVA, que tiene al frente a Nemesio Porra. Este nacional se llevará a cabo del 10 al 15 de diciembre en Malpaisillo, León. Es por eso que todos los equipos ya tienen que ir mandando su selección, su lista, la selección, verdad, a FENIVA para ya alistar maletas, dirigirse a León y competir en este nacional en donde se verán, pues, por supuesto, las mejores jugadoras de béisbol femenino. Así que este sábado a las nueve de la mañana en el antiguo Estadio Nacional de Béisbol, todas las chicas de Managua van a llegar para ganarse propuestas. Viernes, la Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas estará llevando a cabo el campeonato nacional senior en el gimnasio Orlando Vázquez del Instituto Nicaragüense de Deportes. FENIVA anunció que será una participación histórica con 57 atletas provenientes de 14 departamentos del país. Aquí se competirá en nueve categorías masculinas y las mujeres en cuatro. Así que será la cita el viernes en punto de las nueve de la mañana en este campeonato nacional senior que tendrá como escenario el gimnasio Orlando Vázquez. Vázquez ubicado en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Y finalmente el sábado y domingo de este fin de semana, Conimoto y también la alcaldía de Managua estarán llevando a cabo el campeonato nacional de motocross 2020. Es la gran final que se estará llevando a cabo en el Paseo Solotlán. Desde las nueve de la mañana están convocados todo el público, no solamente los atletas, sino todo el público, para que vayan a disfrutar de este gran final que tendrá como escenario el Paseo Solotlán desde las nueve de la mañana ambos días. Y en la Liga Superior de Baloncesto finalmente se definió el finalista, el rival de Real Estelí. En este caso será el equipo Indígenas de Matagalpa, que en un partido de altas emociones se impuso 80 a 78 al equipo de la UNAM León, que en los últimos seis segundos tuvo la oportunidad de empatar el juego y de esforzarlo a un tiempo extra. Sin embargo, no pudo anotar esa canasta. Las finales iniciarán el viernes, el viernes en el Polideportivo Alexis Arguello serán a cinco juegos. En este partido que definió a Matagalpa como el clasificado a la final de la mano del entrenador mexicano Giovanni Rivera, a Quindele fue el máximo anotador con 19 puntos, 10 rebotes y 4 asistencia. Sus compañeros Peyton anotó 15 puntos, Nisman Valdés, el cubano, 10 puntos, Romario Ponce, 16 y Carlos González, 11 puntos. Matagalpa tuvo una gran barra, una gran caravana que desde muy temprano vino a la ciudad de Managua para alentarlos, animarlos y finalmente, como dicen el sexto hombre, tuvo su gran aporte en el ánimo de los jugadores. En tanto, Anthony Mock aportó 25 puntos por el equipo de la UNAM León, Harold Barberena, 16, Kerry Kler, 15, Christopher Blake, 10 puntos y Miguel Almonte, 10. Así que la UNAM León lamentablemente no consigue ripostar, queda fuera de la final y en este partido que fue dirigido por Katia Contreras que al mando de la UNAM León obtuvo 4 victorias, perdón, 3 de las 4 que estuvo al frente de este equipo. Así que Katia también hizo un gran trabajo y pues alístense los fanáticos para esta gran final que se avecina nuevamente como protagonista a Real Esteliz y ahora con Indígenas de Matagalpa. Les agradecemos por habernos acompañado este jueves 3 de diciembre y los esperamos el próximo lunes con toda la información deportiva solamente aquí en este programa Pasión Deportiva. Buenas noches. Pasión Deportiva. Buenas noches. Pasión Deportiva. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.